Vamos allá con Alain Soccer Mane y hoy tendremos doble partido el Inter de Milán y el Ferro, tenemos esos dos partidos de liga Y luego con el Guadalajara tenemos, no tenemos ningún partido, pero tenemos ya la preparación para nuestro estreno que tendremos en esa liga Con lo cual tendremos que hacer los fichajes, el equipo, el once titular, todas estas cosas El primer partido que tenemos hoy es un partido contra el AC Milan, un partido que bueno, como podéis ver, Milan vs Inter de Milán Es un partido en el que siempre uno se juega más de tres puntos, en este caso pues contra Ángel Barbero que es el entero del Milan Pues sabéis que son partidos, pues bueno, esos de donde siempre hay dentro de lo que es el fútbol una gran rivalidad Vuelvo a decir, dentro del fútbol, es decir, desde un respeto y todas estas cosas, ¿vale? Pero siempre son partidos pues muy interesantes Recordemos también que yo ha llegado un momento con el Inter de Milán en esta partida en el que me da completamente igual la liga O sea, en la liga no me importa, me importa la copa, recordemos que ayer ganamos en la semifinal Le ganamos además al líder de la liga, o sea, el mejor de todos Le hemos ganado a ellos y con esa victoria hemos pasado a la final Por lo tanto, yo con el Milan voy full final de copa La liga, pues mira, está muy bien la liga y tal, vamos final de copa Eso es lo que me es importante Pero bueno, lo que os comento, ¿no? ¿Cómo va el rival? ¿Cómo va Ángel Barbero con el Milan? Pues mirad, en los últimos cinco partidos han tenido... bueno, han tenido no, tienen, perdón Cuatro victorias y una derrota Vamos, buen gol Cuatro victorias y una derrota Es decir, la verdad es que el rival, el Milan, está bastante bien Coño, de cinco partidos, cuatro victorias Joder, está genial ¿En qué posición va? Bueno, pues van sextos en tabla clasificatoria Así que yo creo que con esto, pues más o menos ya nos hacemos una... Bueno, nos hacemos todos una idea de cómo va Ángel Cómo van los últimos cinco partidos, etc, etc ETC Cuatro minutillos para el final del primer tiempo Queda nada Y si esto quedaría así, pues por lo menos en el primer tiempo iríamos nosotros por delante Y ojito que la tiene Iñaki Iñaki, Iñaki Williams Vamos Venga, dime que es la última cinemática del primer tiempo Dime que es la última, 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 dime que es la última Dime que es la última Perfecto, ahí estamos Muy bien, pues muy buen primer tiempo, la verdad Nos hemos adelantado, nos han empatado Y nos volvimos a adelantar, creo que con el de Harry Kane, si no me equivoco Final del primer tiempo, ojalá que acabe sin partido Estaría muy bien, por cierto, de que sea un segundo tiempo ¿Sabéis esos segundos tiempos que hay a veces en el Online Soccer Manager? De que no pasa prácticamente nada De que pestañeas y de repente... Uy, minuto 80 ¿Sabéis esos segundos tiempos que os hablo, verdad? Los que habéis jugado en el Online Soccer Manager Pues sabréis de lo que os hablo Vendría genial en este partido Vendría, vamos, genial Por ahora no lo está haciendo Pero sí que es verdad que no lo está haciendo por culpa de nosotros Porque hemos hecho, pues, un tiro de la rascaleta con cinemática Y ahora un tiro de coca resurrección con cinemática Es decir, aparentemente hemos... Bueno, quítalo aparentemente Realmente hemos empezado en el segundo tiempo Muy bien Esa es la realidad O sea, a nivel de... Vamos, muy bien, hemos empezado muy bien Llevamos ya 15 minutos del segundo tiempo Hemos empezado genial Ahí al palo Entramos a última media hora de partido Y ahora, chicos Están muy bien las cinemáticas Pero sigue siendo un 1-2 el marcador Con un tiro Con una cinemática que tenga el rival No se empata Esto es así O sea, no, no, no No tiene más historia Con lo cual, cuidado 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 Vale, primer tiro Ojo, se viene la primera cinemática Y el segundo tiempo No me jodas, eh Vamos Vamos Minuto 70, eh Quedan 20 minutos Aguantamos, aguantamos Espero que el tiro de Martín No sea el inicio De una motivación del Milan En los últimos 20 minutos de encuentro Esperemos que no Venga, 1-3 Segundo palo Si no me equivoco Es el segundo palo Que hemos dado en este partido Creo que es el segundo palo Que hemos dado Si nos empata este partido Si llega Minuto 90 Y es Y acaba siendo 2-2 Me parece injusto, tío Hemos hecho más cinemáticas Prácticamente hemos estado Todo el partido ganando Y además hemos dado Un par de palos No me jodas, eh Tío, márcalo 1-3 Por favor Vamos Y dime que el bar Lo da por válido Vamos Vamos Bien Harry Bien Kane Bien Kane Y esto acaba así Perfecto 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 Pues muy buena victoria La verdad 1-3 en marcador Merecido O al menos yo Las sensaciones que me llevo Es que han sido merecido Y con esto Nos ponemos A 3 puntos del Nápoles Madre mía He ganado hace 2 minutos A mi la liga No me importa 2 minutos después Que vamos segundos A 3 puntos, chicos Si, esa es mi vida Joder El Venecia 4 victorias Venecia ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas? ¿Qué tenía? 5 victorias Una derrota, ¿no? Ah, no, perdón 4 victorias Una derrota, ¿no? 4 victorias Una derrota Venecia Nicorrepe ¿Cómo vas en la tabla, compañero? Venecia No me jodas, eh Venecia No me jodas Que puedo llevarme el doblete Venecia No me jodas Que estoy a 3 puntos Venecia A 3 puntos Ah Vale, mañana no hay partido Vale, mañana no hay partido Por lo tanto Bueno, jornada de descanso Claro está Vamos a poner jugadores Que suban de De Nivel Vamos a poner Vamos a poner Yo que sé A Pereira mismo Vamos a poner A Ramiro Vamos a poner Estamos poniendo los titulares O sea que no No tiene más historia Vale, pon Titulares más o menos Que vayan a subir de nivel Voy a poner a Koke Eh A ver Pon a Iñaki Vale Eh Patrocinadores Pues así Patrocinadores Vale, está todo bien Simplemente vamos a poner El tema del estadio Donde completamos Ya tenemos las 3 estrellas Y vamos a poner Voy a poner capacidad Pongo capacidad Es que Tiene pinta Que Nos metemos en la Winners' Cup Uf, no sé Estamos a 2 puntos Fijaros La Fiorentina Está en quintos Y está a 2 puntos De nosotros Eh Buf, no lo sé No lo sé La podemos liar Pardísima Bueno, el dinero del banco Ya está Vamos a hacer mucho más No voy a preparar Nada más Porque el partido es mañana Así que Listo Listo Calisto Listo Calisto Vale, vamos con el Inferno Venga, partido de la Liga Holandesa Contra el RKC Wallwick Manejado por Rogelio 2-2-3-3 Chicos Ponía que mañana no había partido ¿Verdad? Ay Dios Ahora estoy dudando Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a acabar el partido Este partido que estamos haciendo ahora mismo Y cuando acabe Darme 10 segundos Que verificamos Si realmente mañana en el partido Porque ahora no sé Me ha entrado ni seguridad ¿Sabéis cuándo hacéis eso? O sea, cuándo hacéis cualquier cosa Yo qué sé Por ejemplo Hoy Os pongo un ejemplo Hoy yo aparco el coche Estoy yo dentro del coche Estoy 10 minutos dentro del coche Porque llegué un poco pronto Entonces estaba 10 minutos Esperando dentro del coche Ahí con la radio El móvil y tal Encuesta O sea, estaba yo aparcado O sea, estaba yo aparcado Y aparqué en la calle Y había pues una A ver, tampoco así Pero había una cierta inclinación Es decir Que si no pones el freno de mano El coche se te va para atrás ¿Vale? Yo estaba Pues Puse el freno de mano Pero lo puse inconscientemente Entonces claro Yo quité los pies del freno y todo Y yo estaba Pues digamos Sentado normal Sin pedales ni nada ¿No? Y el coche no se me iba Porque estaba el freno de mano Dije Uy, me tengo que ir ya Solo el coche Lo cierro Voy caminando Y de repente Cuando yo estoy casi llegando O sea, dentro del coche Al sitio en el que voy Y digo He puesto el freno de mano Y he pensado Claro que he puesto el freno de mano Si no el coche Se me hubiera ido para atrás Y sigo caminando Y unos pasos después digo ¿Has puesto el freno de mano? Digo Es que si me pongo el freno de mano Me voy a estar comiendo la cabeza Me hice todo el paso Como un subnormal Me hice todo el paseo para atrás Me metí en el coche Y dije Tuve que encenderlo Y decir Bueno, primero lo vi Y dice Vale, el coche no se mueve Y dice Vale, suficiente Y dije No, no, no Tengo que verificarlo Estaba el freno de mano Claramente estaba el freno de mano puesto ¿Chicos? Es lo que hay Por cierto Que no lo he comentado ¿Cómo va el walk-in de Rogelio? No lo he comentado Van decimos sextos A la tabla clasificatoria Y de los últimos cinco partidos Tienen una victoria Un empate Tres derrotas Es decir Este es un partido En el que deberíamos de ganar Por cómo va el rival Por la posición que va Y además estamos jugando En nuestro estadio Este es un partido Lo he dicho Que deberíamos de ganar Y que por ahora Si que es verdad Que por un marcador Bueno, ahora ya justamente Yo voy a decir Por un marcador Justito Pero ahora con el segundo Si lo da al VAR Perfecto Pues bueno Que por ahora Lo estamos cumpliendo Lo que iba a decir Por ahora lo estamos cumpliendo Así que Genial Bastante bien la verdad Pues no por nada Pero cerraríamos Y finalmente esto acaba en victoria Que tiene toda la pinta Que sí Dos partidos Dos victorias hoy también Lo cual es increíble Estamos en un momento Vamos Espectacular Perfectísimo Muy bien Muy contento Muy 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 contento Lo que pasa es que aquí Hemos tenido una primera parte De temporada horrorosa Y estoy ahí Noveno Pero ojito con el Inter Voy a verificarlo de mañana Por favor Un día Vale Verificado Cálmate Venga PSV Uff Se viene F Se viene F Van terceros Se viene una F mañana Increíble Van terceros Tres victorias Un empate Una derrota Tres victorias Un empate Una derrota Si viene una F mañana Espectacular Vale Completamos aquí los entrenamientos Vamos a patrocinadores No nos falta Ya sabéis que en teoría Cuando le de Pues entra un anuncio En teoría Pues ha salido un anuncio Así que Me la he comido Al menos así Un anuncio decente No es un anuncio De esos asquerosos Vale Ponemos esto Dinero No tenemos Tiro por fichar Bueno Ya empezamos a tener Algo de almacenado Por mi Full titulares Yo no haría ninguna modificación La verdad Deberíamos estar titulares Wijnaldum No lo quiero Vale Por mi está todo Ok Por mi full Están todos más o menos Algunos un poco más cansados Y tal Pero estamos todos bien Pues para adelante Mi guerrero Para adelante Mi valiente Venga Vamos a poner Ederson Moraes Es venido Ederson Moraes Vale El especialista No toco nada El árbitro Lo vamos a poner normal Y ya está No hay más Vamos con el Guadalajara Venga Tenemos Lo he dicho No tenemos ningún partido Pero tenemos el estreno Que va a ser en este caso Contra el Mazatran Fútbol Club Que como veis Dentro de 8 horitas Así que venga De José Romeo Sámeches Chávez Por cierto Que no lo he comentado Mazatran Vamos a completar Lo primero Todos los entrenamientos Así que Pues eso Entrenamientos hechos Los patrocinadores Están a todos Porque no hay ningún partido En tema de estadio Completamos En terreno Perdón Completamos Y ponemos Tenemos 32 millones Más 29 En total 61,9 Vale Que forma Vamos a sacar A ver Bueno Si sois nuevos O si no os acordáis O no habéis visto los vídeos Os explico Estamos probando formaciones distintas Estoy probando formaciones nuevas Formaciones cosas así La ranura con el Inter La ranura con el Feier Esas dos ligas Yo me he inventado Más o menos A ver Me he inventado Quiero decir Me he inventado Pero no sé si se usa o no He puesto una formación Y me he inventado Las líneas de 30 80 94 Me he inventado Vale Ahora vuelvo a decir Si de manera Pues ha coincidido Con alguna formación Que se utiliza Pues es coincidencia Entonces dije Oye Vamos a hacer una En la que vosotros participáis Diciéndome en qué formación Pues entonces Lo que he hecho Es He cogido el primer comentario Que me lo puso Todo completo Y lo que vamos a hacer Es que en las siguientes partidas Que hagamos Vamos usando formaciones Que vosotros me aconsejéis Para esa liga Vale Entonces por ejemplo Con esta Me habéis aconsejado Una 4-2-3-1 Vale Es justamente esta Vale Ahora veríamos el resto Pero una 4-5-1 Porque me lo habéis dicho 4-2-3-1 Perdón Me lo habéis dicho todo Que es lo suyo Entonces vamos a empezar Poniendo El mejor equipo titular Que podamos A partir de esto Vamos a ver Que es lo peor que tenemos Y el tema de los fichajes Vale Vale Así de primera Está claro Un C-I Un C-D Y un C-C Vale Lo mínimo Mínimo Un C-I Un C-I Un C-D Y un C-C Vale C-I No hay Vale C-I No hay Un C-D Tampoco Y un C-C Hay uno Vale Fichate Strutman Al menos Parten un C-C Y Vamos a tener que fichar Lo que pasa es que Va a estar fuera de sitio Voy a fichar a Odegaard Aunque esté fuera de sitio Pero vamos a ficharlo también Vale Va a estar un poco fuera de sitio Porque C-I Perdón C-I Sí C-I C-D No hay Entonces voy a poner aquí A Odegaard Vamos a poner aquí A Strutman Y a Torre será Vale Quitando esto ¿Qué es lo peor que tenemos? Lo peor que tenemos son El delantero centro Es media 67 Con lo cual El delantero Y ya luego Cualquier cosa Que sea de fichaje Nos viene bien Vale El delantero El delantero me gustaría Un delantero tocho Entonces vamos a fichar Rosa Mertens Y con 21 millones Me gustaría fichar Una posición que necesitemos Los más cercanos de 21 No lo sé Vamos a ver un poco La defensa Porque la defensa No hemos mirado nada Digo Carlos Magmatic Serían 22.5 No nos llega O si no Un central Y un portero Si Vamos a fichar Un central Y un portero Vamos a fichar Nuestro central Titular Que va a ser Diego Carlos Nos quedan 8 con 8 Pacheco 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 Y con esto Tendríamos Nuevo portero Pasamos de un media 71 A un media 78 Un media 72 Para poner A unos 84 Pasamos de un 67 Para poner A un 85 Y creo Que ya está ¿No? Si Vale Tema banquillo Tendríamos A ver En portería Gudiño Mier Briseño Molina Y ya estaría Brizuela Aquí vamos a poner aquí Pero aquí hay que mover cosas Vale Pues esto quedaría así De la siguiente manera Lo he dicho Habría que fichar un C y un CD Pero Mientras es lo que hay Tema de venta Uy no Tema de ventas Tenemos Ningún jugador en venta Se han vendido todos Vale Pues entonces tendríamos Un jugador aquí Eh Tres Y cuatro Vale Cuatro futbolistas por aquí El dinero por allá Vale Vamos a poner los entrenamientos Y ahora os paso a comentar La estrategia que Que han dicho A ver Vale Un momento Voy a poner especialista Ponde capitán Treinta y cuatro Más que suficiente Lo que pasa es que Claro No sé si Mertens A lo mejor lo va a tener que cambiar Porque si no Todo está sobre Mertens Y eso no No Vale Es que si no Mertens Tiene demasiadas cosas Mira treinta y uno Sturman Perfecto Ya está Si no tiene todo El pobre hombre Pon aquí a Martin Y listo Vale Eh Vamos aquí un momentín Vamos a ver Disparos de repente Delantero solo atacar Vale Disparos de repente Disparos de repente Delantero solo atacar Medio campo Es oposición Permanecer Y la defensa Profunda Marcaje zonal Fuera de juego O no Y cuarenta Vale Esto depende de tal El árbitro está contento Así que seríamos agresivos Y luego Cuarenta Cincuenta Sesenta y ocho Vale Uy Ahí estamos Vale Pues de la estrategia Recordemos Cuatro Dos Tres Uno Disparar de repente Atacar los delanteros Permanecer en medio campo Defensa profunda Marcaje zonal Y con no El fuera de juego No me ha dicho nada Del árbitro De las entradas Por lo tanto Voy a ponerla según El criterio del árbitro En este caso el árbitro Está contento Pongo agresivo Balanceado Impresionando Lo bajamos un poquito El cincuenta El estilo neutral Totalmente Eso no modificamos Y pases rápidos Les damos el sesenta y ocho Esta es la primera formación Que me habéis comentado Con lo cual Con esto ya estaríamos Vamos a pasar a mirar legalistas Voy a guardar el documento este Vale Guardamo Gualdamo Gualdamo Perfecto Venga vamos allá Horror número 4 Contra Indonesia Elite Squad Donde perdemos por 15 puntos de diferencia Tenemos José Romeo Sánchez Chávez Que ganó 2 a 0 Y luego 4 rotas Valverde perdió 0 a 2 Y 0 a 1 Tanto Vega lo falso Como Cristian Barros Como Pablo T7 Al final ellos nos sacan 3 a 6 Más 9 puntos Después de esta batalla Y aquí tenemos una nueva pretemporada Donde nos van a representar Contra Iran Empire Carlos Con el Chabab Monja media Esteban con el Farrabat Jorge Luis Toscano Con el Furrabat Jesus Con el Raja Casa Blanca Y Lucas Leme Con el Joe Sofia Berrechid Así que bueno Muchísima suerte Ya por ellos Dicho esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima